Erasmus Plus es el programa europeo de becas con mayor impacto en el mundo. Cada año acoge a más de 400.000 estudiantes de diversas partes del planeta y desde su creación a finales de los años 80 ha abierto las mentes y cambiado la vida de más de 10 millones de estudiantes de todo el mundo. En el caso de Nicaragua, más de 280 jóvenes han sido beneficiados por Erasmus en los últimos 14 años. En un reciente informe se conoció una excelente noticia para cuatro jóvenes nicaragüenses y es que en los próximos días viajarán a Europa para iniciar sus estudios de maestría en prestigiosas universidades gracias al programa de becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea, dijo que es un honor conocer de primera mano el talento nicaragüense y felicitar a las nuevas becarias y becarios de Erasmus Plus antes de partir a Europa. Las becas Erasmus Plus nos ayudarán a reforzar el puente de educación y cultura entre Nicaragua y la Unión Europea. Tras la exitosa Feria de Becas de Europa junto a nuestros estados miembros, juntos por Nicaragua. Cada vez son más los estudiantes nicaragüenses motivados por estudiar en Europa y conocer su diversidad y excelencia académica. Los jóvenes ganadores de estas prestigiosas becas son María José Cordero, Raúl Ruiz, Juan Carlos Treminio y Eber Dávila. Ellos realizarán sus estudios en diferentes universidades europeas de Austria, Bélgica, Francia, Italia, entre otros países europeos. El grupo de becarios Erasmus 2021 se mostraron emocionados y brindaron sus expectativas para este nuevo reto y gran oportunidad que se les ha dado. En su mensaje, el embajador Pelayo Castro recordó que las becas que reciben hoy estos jóvenes nicaragüenses son parte de la solidaridad de la Unión Europea y de los estudiantes y familias europeas que apoyan la educación de jóvenes de otras partes del mundo. Igualmente los invitó a que aprovechen esta oportunidad de aprendizaje y de vida. Se abran a esta experiencia intercultural, que conozcan Europa y confíen en sí mismos, abriendo sus mentes a otras experiencias, culturas e idiomas. El programa Erasmus ofrece becas completas para maestrías conjuntas que permiten estudiar como mínimo en dos países de la Unión Europea. Cabe recalcar que la beca cubre todos los gastos. Luisa Centeno, Noticias 12.